Sabemos simple y sencillamente los intereses que tenía la anterior administración en el ambulantaje y a quien se le desbordó el problema de los ambulantes fue a la anterior administración encabezada por Claudia Rivera Iván. Recordemos que se incrementó más del 200% la presencia de ambulantes en el centro histórico.